¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy La Chulis y bienvenidos a un nuevo videíto. Amigos, el día de hoy me van a acompañar para saber cuánto cuesta el outfit del tince bichurresco para la presentación en Ciudad Juárez. Obviamente para esta presentación pues todos nos preparamos, nos ponemos guapos. Yo me puse linda para verlos, ya saben. Entonces pues vamos a ir con cada miembro para que nos diga y nos cuente cuánto les costó su outfit. Sin más que decir, acompáñenme en esta nueva aventura en un nuevo videíto. Amigos, aquí tenemos a Magali o Yerine o la teta, es como le quieras decir. Véanla, aquí está. Ella trae su outfit y su playerita porque pues es la DJ y entonces tiene que venir como que uniformada, ¿se podría decir? ¡Véanla! ¡Está! ¡Ah, ya! A ver, Yerine, ¿cuánto cuesta tu outfit? ¡Mira! ¡Ey! ¡No, no, no! Así no veía. ¡Eh! ¡Eh! ¡Te tienes que decir bien! ¡No te grabo siquiera de aquí! ¡Eh! ¡Me respinas! ¡Halo! ¿Qué le haces? ¡Tú dile! ¡No, no, no! ¡Estoy muy preocupada! ¿Por qué? ¡Huelete el pelo! ¿Por qué se le huele el pelo? ¡¿Pero qué es el pelo?! En el 39, no, no, no! ¡iqué, ëno, no! ¡No, no! ¡ 죄송 ediyorum! ¡Eres verdines! ¡Dia con 35 pasadas... ¡en los ojos de la voz que increasing! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! que tenía que traer algo que me identificara como la dj no muy importante la cremita cuanto para tomar la playera la cadenita es mi mamá y siempre está aquí conmigo y en mi pecho esta bolsa me la regaló también, me la mandaron del otro lado trae una seguidora el show este es el show de falda muy de moda por cierto, lo compre en el tiangis del centro, en el tiangis se pone en el metro, ahí lo compre, me costó 350 y los tenis, los tenis nos regaló mi marido el día de las madres del año pasado es lo que vale esas calcetas, esas calcetas fíjate las compre en el tiangis se me le daba una buena cara 50 pesos los calcetas de falsa que es 25 350, 25 son 335 lo que costó mi auto ¿y las pestañas? las pestañas también me las regalaba me las pone una miga ¿y la pulsera? la pulsera me las pestañas la pulsera me las pestañas puro regalado las uñas, esas me las puse mi cuñada, el decimos que me robó 350 me saca las cejas y me arregla las uñas de los pies y las manos entonces el total traes 350, más 25, 375, más 250 que son 625 725 725 725 ¿qué? vengo muy grabada entonces la gallerina ya se va a ir allá, a su cabina ya es hora, ya es hora ya es hora ahorita vamos a ver el 4 cuesta el outfit no se pasa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No el pelito, porque sabemos que también te cuesta. Pues a ver, tu pregunta primero. A ver, tus extensiones. ¿Cuánto te cuesta tus extensiones? Bueno, mis extensiones esta vez solamente me las subí. Entonces, pues como es mi nuera que me las pone. ¡De bebé belleza! ¡De bebé belleza! Desde que ella me cobró, pues, dos mil pesos. ¿Puedo subirme las dos mil de pelicillo? Eso no me salió. Subírmela y pintarme el cabello. Dos mil pesos. Dos mil pesos. ¿Y tu collocito? Ese me costó como dos mil de pelicillo. Este, ese muñecito y trae unos aletitos. Ah, ¿cuánto tienes? Tienes los aletitos y la carita en los dos mil de pelicillos. ¿Y tu outfit es un punto o dos? Es un punto. Ah, es un punto. Ese me costó un mismo cero. El pantalón, por el mismo momento. Ajá, los dos. Y pues, ¿no ustedes? Los tenis estos tenisitos que no se vean los... Pero son muy bonitos. Ya los, esos que todos están llenos de la tenera de cenar. La comida, sí. ¿Esto te costaron? Esos me costaron quinientos. ¿Quinientos? Sí, quinientos. ¿Y tu reloj? Y mi reloj. Este ya lo tenía, pero me costó como dos mil de pelicillos. En Guadalajara, no sé. Allá, en el... Sí, en el mercado de San Juan. O sea, estuvimos comprando muchas cosas. Y esta pulsarita me la regaló mi suegro. Ya tengo un chulo que la tengo. Y esta me la compré. ¿Y cuáles tus anillos? Ah, este sí. Ajá. Este anillo pues es cuando nos casamos yo el poli. Y ese me regaló mi suegra. Y pues las uñas me costaron trescientos años. ¿Y las pestañas? Las pesadas me costaron cuatrocientos. ¿Y qué más? ¿Y esto? ¿Todo aquí? Sí, pues yo creo que sí. Diría, ¿Usted qué puso los asean él? Pues me puse uno que me regalaron también a Cho. ¿Aquí todo? Sí, todo. Te tengo que traerlo. Siempre que todo me regaló. Porque me regalaron mucho. Me regalaron uno de zapatillas. De hecho, aquí lo traigo. ¿Pero qué señas requisito? Es uno así como de... ¿Qué era? Bueno, lo encontré. Para este que no me regalé. Es una zapatilla. Deja de. De la zapatilla. Bueno, muchísimas gracias, Janelle, por habernos dicho cuánto cuesta tu outfit. Bueno, ahora es el turno de Noel y nos va a decir cuánto cuesta tu outfit. Igual, de pies a cabeza. Debo tener un nuevo. Ah, debo tener un nuevo. Aclarando que Noel trae telins nuevos. Es importante. Debo tener un nuevo. ¿Qué es cierto? He hecho unas doscientas pisadas. Apenas. Apenas, sí. Apenas. Bueno, a ver. Tu cadena, ¿cuánto te cuesta? Tengo un telins nuevo. Sí, lo tengo. Es la noche, ¿cuánto? Ah, bueno. La cadena, ¿no? La cadena, ¿no? La cadena. La cadena, esta fue un regalo que me hicieron con mucho cariño a un amigo de allá de Costa Rica. Y uno de su oposa. Este regalado. Veo que está como personalizado por cada uno de ustedes. Sí, incluso aquí trajo los logos. Mira. Ajá, por eso te dije. Sí, esta me la personalizó. ¿Y tu playera? Mi playera es de el Pinguinito, Peggy. Esta me costó $900 pesos. La también es nueva, ¿eh? La acabo comprada. Sí, la estoy estrenando. Venía de hoy, la salía aquí en Chocos de Ciudad Cuarenta y me costó $800 pesos. ¿800 o $900? No, $900. $900 pesos. ¿Y tu galón? Pero es la costa. Es original, ¿eh? Es original. Es original. Creo que es el más caro de todo el tiempo. No, este. Yo tengo un chingo de año, la neta. Tiene como unos 7, 8 años. Lo compré cuando recién salió. Me costó como 5 metros. Eso es un chingo. ¿Y tu pantalón? Este sí que hay que hacer en su corriente y yo. Por si lo rompen, dice. Me costó $400 pesos. Este pantalón y ya casi a donde queda. Me costó tu pantalón, güey. No puedo crecer cargillas, güey. Y el cinto, este cinto. Este cinto. Es un cinto, ¿eh? Es un cinto. Este cinto me costó como $200 pesos en la copa. ¿Y tus tenis? Ahora sí, así. Sí, espérate, los calcetines, los calcetines. Ah, no, no, no. Wilson tiene muchos años y gana, no calla. Los calcetines, la copa. Los calcetines, nada más, lo vamos a botar como $200 pesos el paquete, el 5. Y los tenis, ya tienen 200 pisadas. Son nuevos, ¿eh? Son nuevos los tenis. ¿Qué? Me costaban $2,100 pesos. Ah, con razón venía a presumir, presumir que no tenía pisadas. Son pumas, son pumas. Son pumas. Muy bien, ¿no? El reparto va a ver. Mucho, la culpa no me nos vamos a ver. Ey, ey, te lo pregunten el inmano. Ay, no, el tráctenis ultra nuevo estrenados para la presentación de Ciudad Juárez. Es puro otra vez, ánimo. Sí, es todo puro otra vez. Ey, pero yo digo algo, porque no dijiste. ¿Cuánto pasas tu oficin? Porque yo no sé andar aquí. Ay, sí, no, obvio. Ey, ahorita vamos a ir con los cebichurros que en este momento justo están en el escenario. También falta Yaren, falta el tetas. Y el politenis. Y el politenis. Pero ahorita vamos a seguir, por mí les voy a decir cuánto costó mi oficin. Es lo que les dije. ¿Cuál es lo que les dije? No, esto es tráctenis cabellos. Kenia, ¿cómo estás? Está bien. Ay, qué gusto tenerte aquí. Me echó los cebichurros. Gracias. Oye, este, Kenia, ¿cuánto pasas tu oficin? Primero, el pelo. ¿Cuánto te hace el pelo? En el pelo, este cabello me costó como 5 mil pesos. 5 mil pesos. Ya, en total, lo que compré el cabello. Por cierto, lo que compré de ayer. Y, este, en total. Y los tenis me los regaló un amigo de allá de Estados Unidos, que me los mandó personalizados, que son los tenis oficiales de la gira. Yo dije, siempre me los pongo en el tagli. Las medias estas son medias de bailarina, porque me han preguntado mucho por estas medias. No se rompen, son gruesas. Son especialmente para los shows y todo eso. Estas las compré en Amazon, que también las pueden encontrar en Aliexpress, y en el periódico libre. O más fácil, en las cifras de deportes. ¿Cuánto te costaron? Me costaron, estas me costaron como 600 pesos. 600 pesos. A ver, ahí mirenlo con un corazón chico, no sé qué sea. Ah, este es un liguero. Este liguero que compré en Chey. ¿Cuánto te costó 600 pesos? 200 pesos. A ver, ¿faldita? La faldita, ¿y quién tanto me las hace? Esa es de Uli, va. Esa es que le compra de Uli en la perretería. ¿Compran la bolsa? Ah, esa es de la perla. ¿Cuánto te costó? Ya con el material, con la costura y todo. No, esta me costó 400 pesos. Bueno, playerita, chule. A mí no es personalizada. Quiero decir, lo que les digo, ¿por qué mangas personalizan? Me da quien dice chule. Y por otro día, Chris, chule. ¿Playerita cuánto costó el playerita chule? Esta playerita me costó, ya contó, y la pedrería, pedrería me costó 350 pesos. ¿Mangas? Las mangas estas, que me he preguntado mucho por estas mangas, que estas mangas también me las hacen, porque siempre tiene que ser la manga del mismo color, con el outfit, y estas mangas me cuestan. Venga. ¿Por qué me las hacen? Bueno, ¿y guantecitos? Estos guantes me costaron 300 pesos. 300 pesos. ¿Tan padres los guantes? Los acelerinche. Bueno, entonces... No me acaso ponerlo en eso. Hay que, pues hay que saquen las cuentes ahí, y soltamente le pongan. Y no, ¡Ay, no, paja! ¡Ay, no, paja, paja! Esta paja, es una paja colombiana, esta me costó a mí 800 pesos. Ahí lo más caro. A ver, reloj, accesorio, nada. No traigo. Pero bueno, ese es el rojo de la chule. ¿Cuánto hay por ahí? La primera vez, si se saca su cuenta. Yo no gusto los demás. Sale vale. ¡Vámonos! Todos, cevichurras, con todos, cevichurras. ¡Buenos, amigas! ¡Yo quiero ser así! ¡Vamos, amigas! ¡Machurras! ¡Vamos, amigas! Casi por nada estoy enamorado, casi por nada Estamos aquí con Yaren y nos va a decir cuánto cuesta todo su amor Ya me agarraste en pancha Sí, es que sí La chubis se me rompió Yo me lo que estamos corriendo se me rompió Sí, la chubis me rompió ¿Cuántas extensiones? Ay, ¿y las extensiones? Sí Pues las mujeres sabrán que las extensiones se van a buscar Entonces la picada de las extensiones complica a mí mismo señor En el mundo ¿Y tus paletitos? Estos, me los regaló una muchacha de una... ¿Qué les digo? Todos tenemos algo regalado Me los regaló una joyería y pues no, pues me los regalaron ¿Y el Yossi te hizo los...? Sí, el Yossi me hizo los de aquí de arriba Pero también me los regaló a la misma muchacha ¿Y tu, tu paletito? Este, es del Yossi Bueno, ¿tú la llevas abajo? Esta, a mí me ensaltaron la riata en el centro joyero de Culiacán Porque estas en Chain están como en $90 pesos y en el centro joyero con todo $250 ¿$90 pesos y en el centro joyero? Sí, en el centro joyero ya no alcancé a pedirle en Chain Y bueno, la playera de Yossi me apreté porque yo... Sí, esta no es mía Me quedé pero el topcito te pongo aquí Pero la tienda está igual Así es ¿Y la, la tu paletita? El topcito que te doy aquí Ah, el lomo Este también me encantaron el centro joyero porque me costó $600 pesos y en Chain cuesta $200 Y aquí voy a entrar un momentito de cómo andaba Yaren consultado porque se miraba muy bonita Bueno, se mira bonita todavía pero pues se le rompió ¿Y tu paletita? La paleta me costó $700 pesos ¿$750 pesos? ¿Y tu tenis? Eh, $5,000 pesos ¿Qué, qué? Ah, pero ustedes botas Sí, tenía botas originales ¿Y la botas? Las botas me costaron como $300 pesos en Chain ¿$300 pesos en Chain? Bien, entonces este fue el outfit de Yaren, aquí les vamos a poner la cuenta porque les estamos poniendo la cuenta de todos Y gracias Yaren por decirles ¡Hola! A ver, ya tenemos aquí a través, o sea, mi esposo, mi hombre, mi caballero ¿Tu macho peludo? ¿No trago los ojos rojos? ¡No! Y se acaba de terminar el show, por eso les dije que, por cierto, así, muchísimas gracias y a las mujeres por todo Ah, mi amor, ¿cuál es tu outfit y empezamos en la cabeza? ¿Qué? Que me sí quieres decir como muchacho que grabe ¡No, no, no, no! Pero ahora sí es que... ¿Por dónde empezamos? De la cabeza a la prima ¿Españo? Sí ¿$30 pesos? ¿$30 pesos? Esa es de Nunquiam y de ahí en Tijuana Ah, ¿súl que compraste ahí? ¿Los aretes? Los aretes nos los regalaron ¿Qué? ¿Qué le ha dicho? En un show Todos nos traemos algo regalado, todos porque nos regalan muchas cosas ¿Y la cadena? Esta cadena la acabo de comprar, yo no soy mucho de usar joyas, pero la compré Me costó... ¿Qué? 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 ¿Qué playera grande o no? Esta playera, $399 ¿$399? ¿Qué? 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 ¿Otro paño? Este paño... Pensé que era venda Este paño... Yo tenía un paño blanco, pero en un show se lo cambié a una muchacha que iba a vestir así como yo, se lo trae un paño y me dijo, ay te lo cambio y yo le di mi paño y ella me dio el show y este es... ¿Y tu pantalón? El pantalón costó... $1,400 ¿Sí? Es el nuevo estilo que antes ando manejando ¿Y tu escolar no es caro? Es 4 años Ajá ¿Y tus... ¿Telis? Los telis, sí Son de... ¿El pantalón de Sara también? El pantalón de Sara, los telis, se contaron... $599 Sí, son también de la tienda de San Marcos Por la envidia Muy bien Entonces pues ya sería todo el outfit que traes Sí Gracias mi amor por decirnos cuánto cuesta todo Está Amigos, ya terminamos, vamos saliendo del show Vinimos a cenar porque tenemos muchísima hambre y pues como nos suelto el poli Cuenta tu outfit viejo La gente ya sabe que... Esto fue una mencióncita Sí Esto fue otra mencióncita Esto fue otra mencióncita Le duele el pecho No todo es mención... Ah no sé Bueno, pero toma una más o menos en el pecho A ver, bueno, empezamos de cabeza a los pies Politenis Tu gorra La gorra... Esta me la regaló el Cholo Cats Eh... Tengo que bailar $900 pesos Pero pues es mencióncita ¿Los lentes? Los lentes, $1500 Está más chavo que su cola Mencióncito también Eh... En la clínica óptica del vivo ¿Era? La verdad Tengo que decir la verdad ¿Pero de verdad Politenis? No, pero es que yo tengo un contrato con la... Ah bueno Ok, ¿Y tus aretes? Los aretes Uno me lo regaló el... Los dos me lo regaló el Yossi Este el Yossi Y este también el Yossi ¿Tus collares? Los collares uno me lo regaló mi mamá Y este lo compré como... 100 pesos 100 pesos ¿Y tu playera? La playera... Chein 129 en Chein ¿Tu pantalón? El pantalón... 300... Me lo compró el Cristian Ah... Fue lo que me lo pedí Él me lo pedí con el perro 399 pero me lo compró el Cristian Regaló el Chris ¿Y tus tenis? Los tenis... 599 en Coppel... Son eco Muy bien, este fue el outfit que el Politenis utilizó para el show Así que... Y que enseñe como le quedó la... El Pepe... No... No... Tu luchador le dio un manotazo No... Te van a poner a marir el video Así que... Le pegó bien machinita Aquí... Que te pase el video, Yossi Para que pongas ahí cuando me dio el tirotazo Ahí ponlo Gracias Politenis por habernos dicho cuánto cuesta tu outfit Eh... ¿Qué pensaron vivo ahí? Soy Speed Y soy más rápido que la luz ¿Qué es eso? ¿Ya llegué? Pues ya... Te fuiste Vinita, Vinita Mira, mira Mira... Allá, ¿de dónde está? Me trae el Pepe Cañas ¿Eh? ¿Quién trae Pepe Cañas? ¿Quién es ese? El Perico de allá de los Mochis La Botarga de los Mochis Eh... Botarga te dijo, Yossi Bájalo, bájalo Sí, 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 sí Bájalo, bájalo, bájalo Dale, dale Cárgalo, cárgalo, cárgalo No lo voy a poder No lo voy a poder Yo me lo iba a traer colgado aquí Vente, vente Vente Qué bueno que te mencionas ¿Qué pasó? Ah, mira, es que queremos saber... Tu outfit te pide su cabeza Cuenta, cuenta mi outfit de pizza cadena ¿Tres de los aretes? Eh, este arete me costó 25 pesos 25 pesos ¿Y el collar? Bueno, cadena Esta cadena me la regaló un seguidor en... Mexicali En Mexicali ¿Y tu playera? Esta playera me costó 900 pesos ¿Y tu reloj? ¿Qué marca de la playera? ¿Qué marca de la playera? Ahí dice ¿Qué? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se nombra? Esta se llama... Hilfiger No sé, yo le digo Tommy Hilfiger ¿Y tu reloj? Este reloj... Como... Cuatro mil y media ¿Qué es? ¿Armani? ¿Armani ¿Y tu short? Este... Aeropostal... Estaban como 1.600 ¿Y tus trenes? Adidas Adidas Eh... No sé, wey... No me acuerdo ¿Aproximado? No, eran como... Dos ochocientos Creo que costaron ¿Y tus placentas sur champions? No, son Adidas también Adidas Ah, no... 500 500 Pero no, venían tres Ah, traes otra cadena y otra pulsera Sí Ah, ¿cuánto? Sí Estas en 1.500 Sí, 1.500 Tranquila Bueno, muy bien Gracias, Josie Eh... ¡Esa! ¡Ahí te vengo! ¡Ahí te vengo! Ya, ya te puedes ir a quitar a prender y ponerte la máscara lucha Mira, no, y no, y yo puedo hacer envergisa que me salgo yo y aquí aparece el teto A ver... Una, dos, tres No, vete la verde Mira... ¡Eh! No hay que vea Porque todavía no falta el Mario Y volvió a aparecer Es preguntar cuánto cuesta su outfit A ver Mario, se pide su cabeza La gorra Esta gorra... De hecho, ahora me la regalaron Eh, gente me compró una caja de cigarros porque salieron en el video y a ti no te compró nada ¿Eh? Que no me compró nada A mí también me compró A mí también me compró ¡Wow! ¡Pichito! Te tengo que pagar con cigarros La tiendita, loco ¿Eh? No me dieron 35 Mira... Sí, el criante me dieron 35 Lo que pasa... Que el Yoshi le dio a guardar unos cigarros a Noel Y al rato le pedíamos un cigarros Nos los vendía No, de aquí en Pedales lo vendía a 7 pesos Y cada vez que le pedimos llegó a la cuenta que 35 y 35 le debemos ya ¿Qué? ¿No se había anotado él? Oh no, no se lo va a olvidar Pero bueno... La gorra esta pues ahora nos la regalaron Sí, la aquí en el evento Solo Caps Solo Caps ¿Qué más ocupas? Tu cadena Esta cadena también me la regalaron, wey ¿Qué regalas? Esta playera me la regaló en Tiguan a Carlos Pérez Un saludo para él ¿Tú? ¿Tú cerete? Estos me costaron 180 en la copa ¿Y tu reloj? Este me lo regaló la Felina en el intercambio de Navidad Este me lo regaló la Yerine el día del Padre, wey Es, wey, el día del Padre me lo regaló, wey ¿Tú cerete? Eso sí lo compré, wey ¿De dónde lo compraste? ¿Y qué marcas tío? ¡Ah, re choclo, perro! No, estos choclos los compré en la ver mano Y me costaron 600 pesos Muy bien, ¿entonces lo sabiste cuánto? 160 160 La mochilita, la mochilita Esta la compré en Plaza Comercial Tepito En la Ciudad de México en 170 Muy bien ¿Esa es la que compraste Tepito? Sí, wey, te lo ha aguantado, wey Se no salió buena Pues, muchas gracias, wey Gracias por habernos hecho Traigo 320 pesos, nomás Bueno, pues amigos Hasta aquí quedó el videíto del día de hoy De cuánto cuesta el outfit del Team Sevichurrasco Gracias por haber estado en este videíto Si no te has suscrito a este canal Suscríbete a este buen canal Nos vemos en el próximo video ¿Dónde se va el pegador? Allá, abajo de la mesa esa Holanda Uhinflando Ey, qué se me meten Qué está un caral Ey Te lo voy a pegar a la puta Te va a hacer una llave Cebra el principio Te lo voy a탄 te escuchar a lameter Me voy añar en la espalda vamosmos B裡面 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!